¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hombre, un buen aplauso para los niños! ¡Como te quiero, Colombia! Saludos desde Colombia a todo el mundo Con esta canción que nace en el corazón Perdonen si con mi cándole sin interrumpo Les pido tres minutitos de su atención Les quiero contar del valle y de la montaña De cómo se ve la siembra color marrón De cómo huele mi tierra cuando la baña Boticas de agüita fresca que manda Dios Y que la santa Me dijo que les hiciera la invitación A la parranda Hay para que cantemos juntos con mi acordeón Por el carnaval que lleva Barranquilla Por el Monserrat en Bogotá Por esas bonitas ferias de cal Estival va llenando el Valledupar Por las bellas playas de Cartagena Santa Marta y fiestas del mar Por el lago ardiente y la cosa fuera La fe de Colombia ven a tomar Por las ferias de las flores que hacemos en Medellín La parranda en mi guajira y las arepas del maíz Por mi gente que es tan buena Y a nombre de mi nación Colombia te abre las puertas de su inmenso corazón Ay, hombre San Andrés y Providencia Ay, ay, ay Desde Leticia a mi guajira Para el San Pedro Pégate la rodadita Y de ahí para buscar a Maya La ciudad bonita Pensaron que iba a olvidarme de lo más puro De la que me dio la vida y me hace feliz Lo sabe el niñito santo y todito el mundo Ay, que las mujeres más bellas están aquí Los llanos bailan alegres con el moromo El porro de mi sabana ven a sentir Ay, las hembras bailando cumbia nos vuelven locos Y juro que cuando vengas también a ti Mi tierra santa Me dijo que les hiciera la invitación A la barranca Ay, para que cantemos juntos con mi acordeo Por el carnaval que hay en Barranquilla Y en Montserrat tenemos volante Por las bonitas ferias de Cali El tribal va llenando en Valledupar Con las bellas playas de Cali Tengo la camisa negra Hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena Y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra Y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé Y fue pura solita tu mentira Que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno Me alevo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como ves Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Y toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte Bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza C'est comme si C'est comme ça Ma chérie La 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 Francia Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que te llegue a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Ya tú sabes Para toda la gente que movieron la cadera Aquí está otra cosita caliente Mucha sabrosura Proyecto uno otra vez con mi gente de Real Superhero Réaléééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Gracias.